Ocho municipios del Nordés y Magdalena Medio se dieron cita el 12 y el 13 de septiembre en Puerto Berrío para mostrar su talento musical en el concurso de Antioquia Vive la Música en su etapa regional. Antioquia Vive la Música se convierte con mayor fuerza en un escenario de formación para aquellas personas que encuentran en el arte un eje transformador y que comparten esa riqueza con niños, niñas y adolescentes del departamento. John Ferney Acosta, director del coro de la Institución Normal Superior de San Roque, comentó del proceso en el que lleva participando como director de música varios años. A ver, yo vengo participando en Antioquia Vive la Música desde que empezó, desde el año 2006 y siempre he participado con diferentes grupos y diferentes municipios y ya este año ha cambiado un poquito pero ha sido en pro del desarrollo de los mismos procesos de los niños que deben ser estudiantes. Entonces, me parece que ha sido un acierto de la gobernación del Instituto en hacer este tipo de eventos de esta manera. Y Harold Zapata del municipio de Segovia también destacó los aportes del programa. Bueno, estos espacios son muy necesarios me parece a mí porque pues rescatamos además de nuestra música tradicional pues el tiempo libre de nuestros chicos y los enfocamos para que puedan ser mejores personas en el futuro. Y grupos como el de Segovia llegaron fortalecidos por la experiencia que le ha dejado su participación en otros años. El año pasado comenzaron estos chicos a trabajar, estuvimos en el primer subregional y tuvimos la oportunidad también de pasar al departamental. Por su parte la banda anfitriona tiene la confianza de haber hecho una buena presentación, así lo afirmó Wilfer Martínez Gómez, director de la banda infantil Mario Gómez. Bueno, yo realmente yo como director me sentí muy bien porque los muchachos en esta presentación estuvieron muy seguros de lo que estaban haciendo y ellos venían con esa intención de hacer una excelente presentación. Bueno, ya en este momento pues ya la banda terminó su última presentación, ya hay que esperar una semana el consolidado que nos da el departamento que me lo mandan a mi correo electrónico y ya nos dirán si pasamos o no pasamos. Otros que participaron por primera vez fueron los representantes de Segovia, pero tienen la fe de que les irá bien en los resultados. Es la primera vez que los niños salen a un escenario tan grande y con tanta gente, porque llevamos mes y medio de proceso, entonces son niños de 6 a 13 años, entonces no es fácil para ellos, pero me parece que lo hicieron muy bien a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, pero los supimos sacar adelante. Jorge Montoya Ortega, director de la Escuela de Música Mario Gómez de Amalfi, también se mostró satisfecho con la presentación de su equipo. En la presentación de hoy me sentí satisfecho, muy alegre, muy contento con la participación de los muchachos y la participación de tan bello público como es la gente de Puerto de Río. Vive la Música es un programa coordinado a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y Madeleine Ceballos García, comunicadora del instituto, mencionó lo que continúa en el proceso de clasificación. Bueno, hay varias modalidades en este caso, está bandas, coros, liras, pitos y tambores, músicas alternativas y músicas populares. Entonces, quienes vayan, quienes clasifiquen hoy o digamos quienes salgan como representantes de la región, podrán ir a los departamentales de cada una de estas categorías. Por ejemplo, el departamental de pitos y tambores es en Arboletes y el departamental de liras va a ser en otro municipio, en Yarumal y así sucesivamente. O sea, tendremos cuatro encuentros departamentales al que podrán asistir estos grupos representantes. El proceso de Antioquia Vive la Música ha sido exitoso y continúa con todo el respaldo de la gobernación del departamento por los beneficios que otorga tanto a niños, niñas y adolescentes como a sus entrenadores musicales. Bueno, el propósito de Antioquia la Más Educada es dar formación, o sea, estos son eventos formativos que lo que buscan es entregar formación no tanto, no solo a los directores y a los integrantes de las escuelas y de los grupos, sino también a los públicos. Es mostrar la diversidad de músicas y la diversidad que hay en el departamento de Antioquia a través del arte y la cultura.